La carencia alimentaria es un problema grave que se debe de combatir con ideas, con propuestas y con la participación de todos. Eso fue lo que dijo Ana Patricia Peralta, candidata a diputada federal por el Distrito 3, luego de 55 días de campaña. Aseguró que es inaceptable que en el país desperdicien más de 20 millones de toneladas de alimentos cada año, mientras que alrededor de 25 millones de mexicanos se encuentran en situación de carencia alimentaria. Recordemos que ella fue diputada local en la 15ª legislatura y no emitió ninguna iniciativa al respecto, porque en Quintana Roo también hay gente que vive en pobreza extrema. Quizá la diputada con licencia no le dio tiempo porque tuvo el 28.4% de inasistencias durante el tiempo que legisló. El caso es que dijo que ese desperdicio le cuesta a México unos 491 mil millones de pesos al año. Imagínense, esa cantidad es 340 veces el presupuesto anual de los comedores comunitarios que ya operan en el país y que benefician a medio millón de mexicanos.